Bueno, buenas tardes. Vamos con el último acto oficial no lúdico de este exitoso 3º congreso de nuestra sociedad y en el cual vamos a celebrar la Asamblea General Ordinaria para este año 2016. En primer lugar, y siguiendo el orden del día, daremos lectura y aprobación de la correspondiente acta a la anterior Asamblea. Como viene siendo habitual, tenéis un ejemplar en vuestros lugares. Si os parece oportuno, lo damos por aprobada, no sé que haya alguna objeción. Bien, queda aprobada el acta del año anterior. En segundo lugar, voy a dar lectura a las actividades de la sociedad en el último periodo, así como la ratificación de nuevos miembros y altas y bajas. Respecto a las actividades formativas de la sociedad desde mayo de 2015, se han celebrado como actividades más relevantes el 12º taller de electrofisiología cardíaca clínica los celebrados los días 26 y 27 de febrero de 2016 en la ciudad de Altea. Otro acto destacable ha sido el primer foro de gestión de la sociedad valenciana de cardiología el día 4 de marzo de 2016 celebrado en Valencia. El número de socios en la Asamblea de 2015 era de 500, de los cuales 300 son numerarios y 200 asociados. Respecto a las bajas y por voluntad propia, ha sido las de las personas Enrique García Cuenca, Cristina Sogor Garri, Luciano Consuegra Sánchez, Margarita Soler Rizo y Fernando Dicenda. Como jubilados, Carlos Guayar, Fausto Gómez Guillén, Vicente Valentín Segura y Fernando García de Burcos de Rico. Respecto a las altas, Nuria Vicente Ibarra como asociada, Laura Núñez Martínez numeraria, Miguel Ángel López Aranda numerario, Mar Erdociaín Perales numeraria, Miguel Ángel López Aranda numerario, Javier Bertolín Boronat numerario, Clara Conturiz Beltrán numeraria, Asuncio Sauri Ortiz asociado, María del Mar Pérez Gil asociada y Ruz Sánchez Zoriano como numeraria y Luria Villalba Lizandra como asociada. Después de las altas y bajas, el número de socios queda en 506, de los cuales 302 son numerarios y 204 son asociados. Si no tenés objeción, se procederá a firmar las altas y bajas referidas. Muy bien. Pasamos al tercer punto del orden del día, en el cual el presidente del comité organizador, el doctor Raso, nos hará el informe del 33 Congreso. Bueno, considero que el 33 Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología ha sido un total éxito en cuanto a asistencia, en cuanto a calidad de las charlas y comunicaciones y del ambiente de coloquio que ha habido en pasillos, pausas, café, etc. Y esto lo avalan los números. Han habido 220 inscritos. Desde el año 2009 no se había superado esta cifra. Ha habido un récord también de comunicaciones, 111 comunicaciones médicas y 7 de enfermería. Y en cuanto a participación de la industria, se han colocado 7 stands que hacía tiempo también que no se colocaban tantos. Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible este Congreso al comité organizador, al comité científico, a las secciones de la sociedad y a los compañeros de la Junta por su gran trabajo en la organización de este Congreso. Pero sobre todo a los asistentes y socios, porque sin ellos no hubiera sido posible. A continuación, el doctor Núñez nos dará cuenta del balance de la gestión económica como tesoro de la sociedad. El año 2015 no ha sido tan difícil como el anterior, en el terreno estrictamente económico. Ha sido complicado debido, como es obvio, a la coyuntura económica en la cual vivimos. Debido a los gastos de funcionamiento de la sociedad y por estos menores ingresos del Congreso anal, el año 2015 refleja unas pérdidas contables de 6.645,30 euros. No obstante, la sociedad tiene en sus estados contables un patrimonio neto positivo de 132.934,33 euros al final del año 2015. La sociedad ha presentado sus libros de contabilidad al Registro Mercantil de Valencia, adaptados al Plan General Contable y gestionados por Aura en Consultores, como todos los años. Habiendo cumplido también sus obligaciones con la Hacienda Pública, en relación a las liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre sociedades y las retenciones sobre el IRPF. Bien, a continuación, el doctor Cosín, como responsable de la edición del latido, nos dará cuenta del resultado de este año. Bueno, en primer lugar, quería dar la enhorabuena al comité organizador porque la verdad es que el Congreso este se ha ido muy bien y por aprovechar esto y que se se traduzca en una mayor actividad del latido el año que viene, que mandéis muchos casos clínicos, muchas comunicaciones y os animo a ello. Bueno, este año se han publicado, como en años previos, dos números regulares y el número extraordinario del Congreso, que ya son totalmente electrónicos desde hace un año y este año, como es lógico, vuelven a ser igual. Con la migración de la página web, en la página web anterior estaban colgados todos los números del latido y con la migración, pues está en proceso el colgar todos los números anteriores del latido. Si habéis buscado algún número anterior durante este mes o mes y medio y no está, en breve, ya estarán todos los números del latido colgados de la página web. Y bueno, decir, el año pasado dijimos que habíamos participado en un consenso de dislipemias de todas las sociedades científicas, que esto ya se hizo y que este año lo publicamos en la revista latido como un artículo especial. Y nada más, que estamos abiertos a que mandéis lo que buenamente podáis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosín. A continuación, vamos con el informe de las distintas secciones científicas. Si hay algún responsable de cada sección. Vamos con cada una de ellas. ¿Algún responsable de la estimulación cardíaca y arritmias? ¿El micro? ¿Algo? No, un micro. Sí. ¿El micro? ¿El micro? ¿El micro? ¿El micro? ¿El micro? Hola, buenas tardes. Bueno, en cuanto a lo que es la sección de arritmias y estimulación, este año en febrero, como se ha comentado antes, el 28 de febrero, se llevó a cabo el taller para la presidencia, desde hace todos los años, de electrofisiología. Hubieron 13 asistentes, un número un poco menos que otros años, en relación a, bueno, que coincidieron las fechas con otro curso que había, con lo cual los residentes de Murcia no pudieron venir, pero bueno, transcurrió con normalidad. Luego, comentaros que el año pasado se habló del inicio de un registro de ablación de infilación auricular, valenciano, que está en marcha, que por el momento hay casi 100 pacientes incluidos en este registro, que se está haciendo con las tres energías disponibles hoy, que es la radiofrecuencia, la crío y el láser. Por otro lado, también comentaros que se van a iniciar dos registros más. Uno es de marcapasos sin cables, para seguir las indicaciones y la evolución de los pacientes. Y otro es el tema de los pacientes portadores de marcapasos con algoritmos para detectar la amnidad del sueño. Hay dos casas que tienen esta tecnología, que son Boston y Soring, y bueno, por iniciativa de los médicos se va a iniciar un registro de amnidad del sueño. Y bueno, por último, cada dos años la Junta cambia y después de la reunión con la sección, pues este año yo dejo la presidencia y entran como presidentes, el presidente entra el doctor Oscar Cano, de la FEM, y de secretario entra José Luis Ibáñez, del Hospital General de Alicante. Y nada más. Muchas gracias. ¿Algún responsable de cardiología clínica? Buenas tardes. Pues dentro de la sección de cardiología clínica, como el año anterior, hemos puesto en marcha el curso de actualización de cardiología para médicos de atención primaria en el área de salud de Elche, que se realizó entre enero y marzo del 2016. Nada más. Muchas gracias. ¿Medicina preventiva y otros factores de riesgo cardiovascular? Sí. Este año se ha presentado en este congreso un informe sobre la situación actual de la rehabilitación en la Comunidad Valenciana. Además, se ha puesto en marcha el proyecto REMAR, que es un proyecto en colaboración con la industria para ayudar en forma de ayudas no condicionadas a las unidades de rehabilitación, pues para ayudar a mejorar su dotación en recursos materiales y también va a facilitar que a lo mejor se ponga en marcha en los próximos meses alguna unidad. Y también se han organizado jornadas y sesiones de formación en rehabilitación cardíaca y prevención secundaria para atención primaria. Muchas gracias, doctora Godín. ¿Algún responsable de cardiopatía isquémica, el autocarrografía y fisiopatología del ejercicio? No hay ningún responsable de la sección. ¿Algún responsable de imagen cardíaca? No hay ningún responsable de la sección. ¿Algún responsable de hemodinámica y cardiología intervencionista? Buenas tardes. Desde la sección de hemodinámica, pues bueno, hemos participado en la organización de la mesa de posta al día en hemodinámica, que creo que ha tenido una gran afluencia y con temas que creíamos que eran importantes tanto para el cardiólogo clínico como para el intervencionista. Y luego, por otra parte, y como va siendo habitual todos los años, se llevará a cabo el fin de semana del 3-4 de junio la reunión de la sección de hemodinámica de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Este año será en Altea y bueno, nos hemos querido centrar sobre todo en el papel de la cardiopatía, del intervencionismo estructural en la comunidad valenciana. Y eso es todo. Muchas gracias. Y por último, ¿algún responsable de enfermería cardiológica? Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador del Congreso y a la Junta Directiva, porque sé que les ha costado mucho, pero nos han facilitado el que la semana anterior pudiéramos asistir al 37 Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y bueno, muchas gracias por el esfuerzo realizado. La sección de enfermería ha participado en este Congreso en principio dentro del comité organizador. Nos involucramos en el montaje del Congreso Nacional y hemos participado también como moderadores en el curso-taller que se hizo sobre electros, después moderando las mesas de comunicaciones libres y por último se moderó también la de clausura, que la moderó para Peiro, en la que acudió también el doctor Andríez Iñiguez Romo de la SEC. Realizamos nuestra reunión extraordinaria en noviembre, en la que organizamos la mesa redonda de este Congreso. En un principio pensábamos que como iba a continuación del Nacional, pues tendríamos poca fluencia, pero la verdad es que estamos gratamente sorprendidos porque en la sala teníamos más de 30 personas, aunque solo nos han llegado 7 comunicaciones, pero lo damos por bueno y por un éxito después del Nacional. A continuación de la exposición de comunicaciones libres, hemos tenido nuestra reunión ordinaria de la sección de enfermería en la que hemos cambiado la composición. Bueno, os lo mandaré después por correo electrónico. El presidente de la sección se va a quedar Rafael Andrés Soler Carbó, el secretario será Rafael Calvo Vidal, del Hospital de la Ribera de Alcira, y como vocal por Castellón se queda la misma persona que estaba y como vocal por Alicante también se quedan las mismas personas. Deja la presidencia Nati Millornos, porque se nos jubila y bueno, en principio quiero agradecerle el esfuerzo realizado y el gran apoyo y la inestimable ayuda que hemos tenido en la sección y durante todos estos años que hemos estado los dos juntos dentro de la sección. Y nada, simplemente le quiero decir que la vamos a echar de menos. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, a continuación el doctor Valle nos informará de la situación de la página web de la sociedad. Bueno, buenas tardes. Brevemente, antes de entrar con la web, la cuenta de Twitter en este año, hace cinco minutos estábamos en 640 seguidores, tenemos 230 más que el año pasado. Y respecto a la página web, yo creo que todos ya lo habréis visto, que ha sufrido una remodelación, es una página completamente nueva, incluso con una extensión nueva que es vcardi.org. Bueno, empezamos la página nueva en el mes de abril y supongo que a lo largo de este mes de mayo os ha llegado a todos algún correo con vuestra nueva cuenta de la Sociedad Valenciana de Cardiología, una arroba en svcardi.org. Esto, que lo tenemos, hemos lanzado las 400 cuentas de golpe, es importante que los socios la usemos o la linkemos a otra cuenta previa, porque al final va a ser el motor de esta página web. La web está hecha con tecnología Google y nos tiene que permitir muchas cosas, en el sentido principalmente de que si los socios tenemos todos nuestra cuenta, bueno, esto tiene que ser un directorio de empleados y el poder contactar unos con otros por el intranet que se está desarrollando con esta cuenta de svcardi.org que tenemos todos. Yo os digo, podéis usarla como cuenta independiente o linkarla a una cuenta previa que tengáis de Google o de otro tipo de servidores. Cosas que estamos desarrollando dentro de la página web, sobre todo el tema del espacio para el paciente, con información práctica, se ha subido una serie de recomendaciones al alta de pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. Hay dos formatos, uno en Orión para los que usáis el Orión con las recomendaciones al alta, con una macro que entra en el espacio destinado para tal uso y otro formato más largo que se le pueda dar a los pacientes o a los familiares. La idea es que este espacio para el paciente y información para los pacientes se vaya aumentando con otros temas como insuficiencia cardíaca o temas, por ejemplo, de rehabilitación cardíaca para los que os pedimos también ayuda. Dentro de la página web hay un apartado de formación con un canal de YouTube que está abierto a todos, donde se han ido subiendo las diferentes sesiones del foro de gestión que se hizo en el mes de abril y todo este congreso se va a subir también las sesiones al canal que está abierto y disponible para todos. Invitaros también que dentro del apartado de formación, los diferentes centros con toda la actividad docente que se realiza y que se queda restringida al centro, se pueda vincular a la página web y a la Sociedad Valenciana de Cardiología, da igual formato PowerPoint, formato vídeo, PDF, pero que se pueda dar un poco de visión autonómica a las actividades que se hacen en los diferentes hospitales. Esta otra vez ya se quedaría técnica, nos mandáis un correo, se manda la presentación y si estamos todos de acuerdo pues se puede subir a ese apartado de formación. El tema del latido que ha comentado Juan, que estamos en ello y en breve habrá un link para el resto de los números que están en el Google Drive y que cada uno pueda descargarlos libremente y creo que poco más. En principio, el patrocino, seguimos contando con el de año pasado de Benninger y además se han sumado también Servier y Esteve al patrocinio de la cocina web, lo que es de agradecer. Y esto es en principio todo, insistiros en el tema de las cuentas, por favor no dejéis ese correo sin abrir y ya os digo que intentadlo usar porque va a ser el motor de todo. Tenemos una plataforma de Google enormemente potente para hacer muchísimas cosas pero necesitamos que los diferentes socios entren en esa cuenta y utilicemos las cuentas. Esa cuenta, aparte del SV Cardio, de lo que comentamos, nos da a todos una nube gratuita de 30 gigas para cada uno y nos va a permitir de un directorio de empleados por centros, por hospitales, por especialidades, etcétera, etcétera, para poder compartir información toda la autonomía. Esto es todo. Muchas gracias, doctor Valle. A continuación, si hay algún representante de Isbacor. Jorge. Buenas tardes. Después de ocho años de estar en Antonio Salvador, el pasado 4 de febrero dejó la presidencia y desde entonces está el doctor Víctor Girves como presidente de Isbacor, que no ha podido estar presente y yo como vicepresidente por Valencia paso a hablar sobre todo lo que sucedió, todos los actos que hemos estado realizando en el 2015. Nuestro empeño por promover la salud cardiovascular en la Comunidad Valenciana contamos con dos núcleos de rehabilitación cardíaca fase 3. El centro de Abastos Valencia, que continúa con 37 pacientes y dos grupos y el grupo de Jativa, que abrió el 1 de enero del 2015 en el pabellón de Bolivar y Tormo Valvera y que a la actualidad ya han pasado por él 39 pacientes y disponemos de dos grupos. Próximamente se espera la apertura de un nuevo grupo no teniente en el Colegio Luis Vives, gracias a la colaboración del Ayuntamiento no teniente y a un grupo en Alcira. Se está trabajando para la expansión en Valencia con la idea de que área dependiente del hospital tengo un centro de rehabilitación fase 3 que como sabemos todos es la gran olvidada en España prácticamente. Realizamos charlas gratuitas acreditadas por el EBES para pacientes y familiares anualmente se reparten a lo largo del año. Realizamos también cursos acreditados por el EBES también realizados a lo largo del año destinados a la población, interesados y a empresas en primeros auxilios IRCP en desfibrilador y primeros auxilios pediátricos. Realizamos talleres de demostración se han realizado talleres de demostración de IRCP IDEA en el Ayuntamiento de Alfa Farr Fede de la Salud como todos los años se viene realizando se realizó el 25 de abril otros se realizó en Alicante el 17 de abril y charlas de nutrición realizados en Villa Marchante y en Hidraba. Luego se hizo el día 27 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón donde se realizó una conferencia de alimentación del corazón impartido por la nutricionista de Isbacor Nuria Moreno y un paseo cardiosaludable con asistencia de hasta 250 personas. Se realizan circuitos de pruebas médicas para determinar la presión arterial colesterol, etc. Se realizan en diferentes mercados a lo largo del año se están realizando se hace el mercado central se han realizado en diferentes mercados y se van a seguir realizando. También se hacen desayunos cardiosaludables el último que se realizó fue en el Colegio Sagrado Corazón de Mislata el 30 de septiembre del 2015 y aparte se realizaron un bautismo de golf se hicieron muchas actividades. El 24 de abril del 2016 estuvimos presentes en la cajera del corazón con una carpa midiendo la tensión arterial y los electrocardiogramas a los participantes. Luego por último comentaros por los proyectos que tenemos en Isbacor aparte de incrementar la fase 3 de la rehabilitación cardíaca es intentar pues incrementar todavía bueno hacer mejorar el conocimiento de la prevención cardiovascular en las escuelas pues aparte de la realización de los desayunos cardiosaludables en las escuelas convencer a los a los conselleres de educación de realizar dentro de de realizar dentro de la escuela pues la reanimación cardiopulmonar que vamos a ver poco a poco si podemos ir realizando eso y luego mejorar la presencia de nuestras redes sociales potenciar nuestro nuestro Facebook nuestra web nuestro Twitter y intentar incrementar socios que últimamente pues estamos bastante parados y con todo esto ha sido muchas gracias muchas gracias doctor Sánchez a continuación tiene la palabra el presidente de la sociedad valenciana de cardiología doctor Rafael Pallao buenas tardes a todos hace justo ahora un año que empezamos la andadura de la nueva junta directiva y una de las cosas que pusimos como objetivo era recuperar la ilusión y el tono vital de la sociedad valenciana lo cual es fácil porque partimos de un punto muy bueno la sociedad valenciana tiene una trayectoria de 33 años y durante este tiempo pues hemos podido digamos hemos ido cada año pues añadiendo añadiendo cultura y ilusión pero vamos de cualquier manera como dijimos este era nuestro objetivo intentar pues aportar la ilusión de los miembros de la directiva y gracias a la colaboración y entusiasmo de mis compañeros pues yo creo que estamos consiguiendo que esto se plasme en este sentido pues el congreso como ya se ha dicho por mis compañeros ha sido pues un éxito gracias a al comité organizador encabezado por Rafael Raso que bueno pues que ha conseguido mover y recuperar la participación de la industria farmacéutica hemos conseguido un programa quizás demasiado denso habrá que analizar habrá que analizar pues fríamente cuando terminemos y bueno pues siempre todo es mejorable pero vamos hemos pretendido en el fondo el interés ha sido el crear expectativa y que la gente pues se incorporara en el terreno institucional pues hemos mantenido durante el año contactos con la sociedad española y hemos colaborado con todas las iniciativas en este sentido la sociedad española de cardiología que también ha cambiado su ejecutivo pues ha lanzado proyectos institucionales que resume como sec calidad sec calidad que incluye pues recalcar sec excelente y sec primaria son distintas iniciativas institucionales para las que la sociedad española pues de forma explícita nos ha convocado para hacernos partícipes de esta dinámica y de estos proyectos y que nosotros pues en correspondencia con ello tuvimos oportunidad de invitar al presidente de la sociedad española doctor Andrés Iñiguez y al representante de las sociedades filiales doctor Antoni Stoni Serra que participaron en el primer foro de gestión de la sociedad valenciana que hicimos el día 4 de marzo en Valencia la misma sociedad española a través de Campus Sec nos ofrece ya sois conocedores que ofrece productos y cursos muy interesantes para formar a los socios y cuenta con también como digo con la sociedad valenciana de cardiología para difundir estos cursos en este sentido nos han pedido un listado de socios para los próximos días facilitar passwords para poder acceder de forma gratuita a un curso online que se llama habilidades en cardiología por ejemplo es decir que la colaboración con la sociedad española está siendo fructífera y va a seguir siéndolo porque la verdad es que da la impresión de que pretende contar con nosotros con todas las sociedades filiales en otro sentido a principios de año tuvimos un primer contacto con la consellería de Sanitar que también había cambiado de responsables y bueno pues le presentamos una serie de puntos para discutir les invitamos a venir al foro de gestión vino un representante pero solamente como es habitual vino a la inauguración bueno por lo menos son conocedores de que estamos moviéndonos en esa dinámica y en ese campo es muy importante el papel de la sociedad valenciana el de la sociedad valenciana con la con la consellería de Sanidad porque la verdad que es un hecho cierto y no es nuevo que la sanidad desde que está transferida a las comunidades pues se gestiona en las comunidades con lo cual el impacto de la sociedad española de la cardiología en el ministerio de Sanidad es importante pero no tiene no tiene una traducción en la práctica del día a día entonces ya que todo se dirime aquí en la comunidad valenciana en cada comunidad en nuestro caso en la comunidad valenciana creo que es importante que influyamos cada vez más por lo menos nos prestemos a influir en todas las medidas que tome la consellería de Sanidad en este sentido pues también ha habido iniciativas que le planteamos aquel día que básicamente pues era insistir en la importancia de implantar la rehabilitación cardíaca que es una de las iniciativas que está llevando a la sección de prevención y que la impresión que tuvimos es que fue bien vista por la consellería le pareció muy oportuno no sé si se traducirá en gestos más pero vamos también les hablamos del tema de las unidades de insuficiencia cardíaca es un tema que recientemente pues se ha hecho la primera reunión se ha hecho una reunión en Incliva en la que también participó la consellería y tuvimos también fuimos invitados y también participamos en la misma y parece que pues hay una dinámica de colaboración y de escuchar estas iniciativas que yo creo que en el fondo los políticos pues lo que necesitan son ideas y proyectos y esperamos seguir por este camino la atención del paciente cardíaco agudo es un tema más difícil para influir o para que se traduzca en cambios a nivel de la consellería pero también en la jornada de gestión que hicimos en marzo el doctor Erasso y Josep Navarro hicieron un muy buen informe de la situación de los agudos en la comunidad valenciana y bueno pues son pasos que hay que ir dando conocer la situación basal como también se ha hecho con la habilitación para poder hacer proyectos y para poder influir y luego el último aspecto que hablamos también en la consellería fue el monitorizar el código infarto porque va a cumplir ya cumple tres años de vigencia los resultados son satisfactorios como esta mañana este medida ha presentado el doctor Juan Sanchir pero lo cierto es que no hay la Generalitat Valenciana la consellería no tiene un registro de pacientes incluidos en el código infarto eso se lo comentamos al doctor Rafael Sotoca y nos comentó pues que sí que les parecía que era interesante que eso fuera así y bueno suponemos que en los próximos meses pues se podrá se podrá digamos poner en marcha este registro que es importantísimo para saber para qué está sirviendo el código infarto y sobre todo para mejorar en otro sentido también hemos participado en las iniciativas y reuniones del Instituto Médico Valenciano que este año celebra 175 aniversario veréis que con alguna frecuencia pues os mandaremos a través del correo electrónico iniciativas o actuaciones del Instituto Médico Valenciano porque es una entidad que tiene como digo 175 años de historia que está ubicada en este momento en el Colegio de Médicos y que tiene la característica de que representan pues a los médicos y sobre todo representan a las sociedades científicas de toda la comunidad valenciana o sea que nos engloba nosotros somos una de las sociedades miembro pero engloba todas las demás sociedades médicas y en este momento es importante su situación su función porque tiene mucha actividad como digo y sobre todo la consellería la considera como un interlocutor válido para la mayor parte de asuntos que tenga que tratar sobre sanidad con lo cual pues le ha dado desde la consellería esta sociedad se le ha dado valor y se le ha impulsado por tanto nosotros pues tenemos que utilizar este cauce y participar de ella como también ha comentado el doctor Cosín en octubre participamos en la presentación del consenso del tratamiento de dislipemias de la comunidad valenciana que parece que en la bolsita del congreso ya tenéis un ejemplar fue un documento que Juan pues podría contaros con más detalle pero bueno después de muchos esfuerzos se consiguió yo creo que una cosa muy importante que es poner de acuerdo a la práctica totalidad exceptuando solamente una sociedad relacionada de todas las sociedades médicas de la comunidad valenciana y llegar a un acuerdo en un consenso de tratamiento de dislipemias que bueno pues ahí tiene el valor como digo del apoyo de las demás sociedades y que se le entregó a la consellería en un momento la consellería me parece que ha hecho algún caso pero bueno ese ha sido como también se ha dicho ya en esta en esta asamblea este año hemos procedido a la renovación de la página web con esfuerzo del doctor Valle y apoyado por el resto de miembros de la sociedad de la junta directiva y por la industria farmacéutica y ha sido comentado las posibilidades que tiene la página web y bueno pues yo creo que debemos aprovecharlas y potenciarlas lo máximo posible también hemos comentado que una de las cosas que pretendíamos con la nueva andadura de la junta directiva era que no dejar únicamente ceñido al congreso nacional digo nacional al congreso anual de nuestra sociedad toda la actividad sino que pretendemos hacer otro tipo de actividades intercongresos entonces tuvimos la oportunidad como ya sois conocedores de organizar el primer foro de gestión de la sociedad valenciana que se hizo en marzo y que pretende ser anual en el que se tratará pues temas que a lo mejor no queda sitio en el congreso como eso tiene un programa muy apretado hay inquietudes de los socios desde aquí ofrecemos la posibilidad de utilizar este foro de gestión pues para cualquier tipo de análisis de la gestión de los servicios de cardiología tuvimos la satisfacción de que la mayor parte de jefes de servicio de la comunidad valenciana se incorporaron al foro todo lo cual pues le dio gran valor es importante que la sociedad pues sea capaz de aglutinar a todos los socios pero incluso pues si es capaz de aglutinar a los jefes de servicio puede tener mucha más fuerza en temas de gestión y bueno pues esperamos que este digamos este primer foro pues se siga el año que viene probablemente pues estaremos en el segundo y ya nos informaremos y nada pues quiero también agradecer antes de terminar pues al doctor nuestro compañero Antonio Torán que este ha sido ha tenido la amabilidad de pintar el cuadro de anunciador del congreso y creo que ha sido un éxito y esta noche se va a sortear entre todos los asistentes a la cena la acuarela original o sea que no tiréis la invitación que se va a sortear y luego pues también hacer mención para animaros si alguno no estaba decidido de ir a la cena pues Paco Sogor ha organizado pues con un grupo musical al que pertenece desde su juventud pues ha organizado una actuación musical que va a estar después será cenaremos después entregaremos los premios que ahora le haremos quienes son los los agraciados de los premios y luego pues habrá un concierto pues que nos amenizará y que servirá para que nos terminemos de distender todos y que nada con esto pues nada agradecer a todos a todos los que estáis aquí y los que ya se han ido porque yo comprendo que están ya cansados la asistencia al Congreso porque es lo que le da valor al Congreso que los socios acudan y participen y así o así o sea que en ese sentido estamos muy muy contentos y nada pues el año que viene será en Castellón pues estamos haciendo gestiones para saber dónde es pero todavía no hemos podido concretar muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.